Hola, bienvenidos al Festival de Cine Español de Málaga 2013. Este año podremos disfrutar de un gran festival desde el 20 al 27 de abril, en el que tendrás un gran abanico de actividades preparadas para ti. A continuación te presentamos las películas a concurso que podrás ver. Largometrajes. Sección oficial a concurso. Sesión de inauguración. Gracias por ver el video.